No lo dejaste más adelante No lo dejaste más adelante No, es que grabé esa mierda No, verga, esperaste, pues te estoy diciendo que yo no fui De otro carro, la neta De que está grabando a la verga Hey, verga Te importa más el puto video Te estoy diciendo que yo no fui Hey, what's up, compas, ¿cómo están? Espero que estén poco amables, sean bienvenidos a este nuevo video Y en esta ocasión nos traigo un video que seguramente Les va a encantar, cabrones, porque Le vamos a hacer una broma al compa Roche Estoy aquí con mi compa Miguelito Que es el cómplice de este video Quizá algunos lo recuerden porque hace mucho, hace como dos años Hice el reto de los 3,000 suscriptores Como mi mochile habanero, ¿sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas cómo te arreo el culo cuando cagaste? Cuando me la metiste Es que si aún no han visto ese video Después de este video pueden ir a verlo, acá abajo les voy a dejar el link En la descripción para que vayan y lo vean Fue hace dos años cuando llegué a 3,000 suscriptores Y ahora va a ser mi cómplice en esta broma que le vamos a hacer al compa Roche Donde le vamos a robar el bocho de la muerte O donde más bien le van a robar el bocho de la muerte Él no va a saber que obviamente fue él Pero supuestamente este es un video donde el compa Roche y yo salimos a vloggear un día normal Supuestamente venimos a comer a un restaurante Y va a dejar el bocho obviamente estacionado en algún lugar Yo ahí me las voy a ingeniar para quitarle las llaves Y se las voy a dar a Miguelito Para que vaya y mueva el bocho del lugar Y cuando salga, ¡pum! ¡Cabum! ¡Cabrón! Le han robado el puto bocho de la muerte Vamos a ver cómo reacciona, eso va a estar muy cabrón Miguelito, muchísimas gracias por ser mi cómplice en este video, cabrón Así es que esperemos que les guste este video Así es que ¡Acompáñenme! ¡Vámonos! Ah, es que bueno amigos, ya tengo aproximadamente como 10 minutos esperando el compa Roche Seguramente ya está por venir Le voy a dar mis cosas a Miguelito Que es la cámara, aquí traigo la otra cámara Con la que va a grabar de lejos Nada más estoy esperando que llegue el compa Roche Y antes de que llegue pues vas y te clavas en algún lugar, güey Y ya pues grabas Pues donde dejamos el carro y todo ese pedo Trata de estar aquí cerca Porque vamos a comer en este restaurante que está aquí enfrente Así es que antes de que llegue Vamos a darle, vamos a darle ¡Garro viejón! Amigos, en este momento le estoy marcando el compa Roche A ver si... ¡Ey! ¡Compa Roche! ¿Qué bule, Berni? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo, güey? ¿Te estás esperando? Ya tengo un rato aquí esperándote Aquí vengo, aquí vengo, ya vengo por aquí, ya quítate ¿Dónde? Un minuto Ya no, un minuto, llego ¿Un minuto? Sí, mora, aquí estoy cerca Arre puede, aquí te espero Arre puede, vamos para allá Ay, como pueden ver amigos, el compa Roche está a punto de llegar Así es que vamos a ver por dónde llega No sé si va a llegar por este lado, por este lado La neta no sé por dónde viene Pero, pues ya Vamos a esperarlo aquí a ver qué pedo Mi compa ya se fue a esconder allá Por aquella calle Ahí viene el compa Roche ¡Compa Roche! Ahí van el bocho de la muerte ¿Qué? Va a ser robado ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! ¡Hey guay está compas! ¿Cómo estás? Espero que estén poca males Sean bienvenidos a este nuevo videoblog Aquí con el compa Roche En el bocho de la muerte Van a hacer unas nuevas aventuras Así es que ahorita vamos a ir a comer prácticamente Vamos a ir a comer Un, ¿qué? Un zuchito Un zuchito ¿Estilo qué? No, ese estilo tranquilón Porque es un restaurante Pues ya en un restaurante El control ya es diferente Pero bueno Vamos a ir a ver qué pedo Así es que ¡Acompáñennos! ¡Vámonos! Es que bueno compa Estamos aquí en el Sushi Compa Roche ¿Qué vamos a pedir siempre? Vamos a pedir algo exótico No, yo voy a pedir algo dietético Anda en plan dietético el Compa Roche Sí, sí, sí Yo ando en plan Bajarle a la pancita Porque está cabrón ¿A poco sí te quieres poner bien ver? No me crees o qué ¡Oh! Me voy a poner Ya te van a ver el Compa Roche ¡Fresquibón! ¡Fresquibón! Así como te conocí a ti ¿Te acuerdas? A ver si es cierto Oye, ayer estábamos viendo unos videitos De la universidad De primera universidad O sea, hace como 6, 7 años De esos videos ¡Hombre, güey! Estuvo pasado ¡Eh, güey! Parece chango tú, güey Ya sé Ojalá te animas a poner ese video Lo tenía así como para la verga Para cerrarle las llaves Creo que No sé si las tenga acá Las llaves creo que las dejó en esta bolsa Donde Aquí están Ah, es que le voy a hablar a mi compa En putiza Para que ¡Ah, puta madre! Para que venga por las llaves Y pueda mover el bocho Lo más rápido que se pueda ¿Qué rollo? ¡Eh, güey! Cáile en putiza Porque esta güey se fue al baño ¡Arre, arre! Es que bueno, amigos Ya viene mi compa Le voy a dar las llaves Es que aquí viene mi compa ¿Sí viste donde dejó ese güey en la mano? ¡Muevelo en putiza, en putiza! Hasta el momento Todo está saliendo muy bien Así que espero que así continúe Comparados La raza siempre pregunta ¿Por qué ¿Por qué nos quiere salir en mi video? Cállate siempre, güey Sí, con lo mismo Ya te dije una vez, güey Que Pero la gente nueva no sabe A mí casi no me gustaría Ser famoso, güey ¿Qué es mío? No es que sea famoso, pero No te gustaría Pero ya me ha tocado varias veces Que en la calle me reconoce, güey Y que Y la raza se pone bien loca, güey Se pone la la verga, compa Y que acá, güey Como si fuera un pinche Y marciano, no sé, güey ¿Marciano? ¿Eh? O yo, por ejemplo, yo juego Yo juego, güey Yo juego Baseball y softball Y da cuenta que antes la raza, güey, pues A mí me veía como un Como alguien normal, pues Pero últimamente, güey, me ha tocado Que un montón de raza, güey A la verdad, güey Como tú, yo soy compa, güey No sabía de acá, güey Y a veces que estoy jugando Y la raza me está viendo, güey Me está viendo jugar, güey Y esa madre a veces Como que Está bien, güey Me pongo el papel de cuando Cuando el wherever Tu morro se quiso hacer La deportista, seguro Que se fue al equipo De los murcieles, güey Por ejemplo, fue pasado, güey Fildeando una bola, güey Me tapó la bola Y me caí, güey Y era que vergüenza me dio, güey Porque todo el mundo gritando Eh, sí, para hacer video Ahora es muy bueno, verga De que no sé qué Y yo tiraron el piso, güey Esto es lo que hacemos Prácticamente en un día Hacemos lo mismo Que cualquier otra persona Venimos a comer Vamos a ver dónde vamos Vamos a aventurarnos En el bocho de la muerte A ver cómo nos va Ya, ¿te lo roban? Pues lo roban de él, no Es que con esa frase Se hizo famoso El bocho de la muerte Este güey quiso prender El bocho Por si no lo han visto Ahí búsquenlo En los links de abajo Que voy a dejar en la descripción Donde nació el bocho de la muerte Donde el compadre Tenía ahí una táctica Para prenderlo Me lo roban Ya lo arreglé Ya lo arreglé Ya, ya, ya Todo eso ya Prende con la llave Con la llave Viste el pedo Ya Ya jala bien No, es como antes Lo pinté Lo arreglé dos, tres, güey Y lo chocamos Pero ya lo choqué otra vez Recuerda que la raza Le dio como 40 mil likes, güey Ya con eso Ya con eso lo arreglo, güey Mañana le voy a meter al taller A la vela ¿Y qué vas a ir al taller? Le vas a decir Oiga, tengo 40 mil likes Tengo 40 mil likes para ir Ay, ¿tú qué quieres, güey, güey? Ábrete a la vela Tienes tus videíto de pacotilla Porque el bocho ese Es inmortal, güey Es inmortal Cuántas aventuras hemos vivido En ese carro, güey Incluso Antes de que tú hicieras video, güey ¿Te acuerdas? Sí, no, güey Un putizo en el bocho de la muerte Y ahí sí era de la muerte Porque estaba bien bombo, güey Ahí sí era de la muerte Ahí sí era de la muerte Ya hasta los tres Ya, güey Es que bueno Vamos a continuar aquí Vloggeando nuestro día, amigos Esperemos que les guste Estas peregadas que hacemos X, son cosas normales Pero pues ahí le tratamos De meter jiribilla Así es que ¡Acompáñenos! Y bueno, compas Este, le dije al compa Roche Que iba al baño Así es que Vengo acá Donde estaba el bocho Ya no lo estoy viendo Le voy a marcar a este güey Donde chingados lo puso Porque como pueden ver El bocho estaba ahí En ese lugar estaba El bocho de la muerte En este momento ya no está Así es que Voy a marcarle a mi compa A ver dónde chingados lo puso ¿Eh, dónde está, güey? Ah, acá la vuelta, güey ¿Qué vas a caer? ¿Qué vas a caer? ¿Qué vas a caer para acá? ¿Qué vas a caer para acá? ¿Dónde estaba o qué? Ahí voy, ahí voy Arre Compa Roche ya de pensar Que tengo diarrea o algo así Creo que le voy a decir eso Para que no Para que no sospeche De por qué chingados tardé tanto Acá viene este pendejo Véanlo, véanlo El cómplice El hombre que va a causar El mayor enojo del compa Roche Si todo esto sale bien Es el hombre que va a causar El mayor enojo En la puta vida del compa Roche, cabrón Eh, lo difícil ahorita va a ser Tratar de volverle a meter Estas putas llaves En la cartera Esa buchonesca Que tiene el compa Roche Ah, es que bueno Gracias, güey Te voy a llevar un sushi Si a la verga Te van a coger Y aquí a la verga En el solazo Bueno, amigos Acompáñenme Fuera chabla la 21 Esto está saliendo Esto está saliendo bastante bien Así que esperamos Que así continúe ¿Se acuerdan del pinche sushi? ¿Ya se comió? El pinche sushi De dos kilos y medio A lo que ha llegado el hombre A lo que ha llegado Después de comerse Dos kilos y medio De sushi el gallo Compa, nos acaba de ocurrir Algo muy extraño Pedimos la cuenta Y nos llegó la cuenta Y dice Total 363 Iba Cero pesos Descuento 363 Nos hicieron un descuento Del 100% No sé No sé por qué Nos hicieron descuento Nadie, no sé No entiendo Le hablamos a la mazana A la mazana Oye, ¿qué pasó? Así como que A la mazana A la mazana A la mazana Vamos a pagar Cero pesos Ahí dice Cero pesos No puedo hacer Cero pesos No puedo hacer La cuenta Ya me está gustando Este rey amigo Es que bueno Después de todo Quedamos un poco llenos Bueno, yo Al comprar hoy Nada más se comió 7 Pero hubiera pedido El de 12 Pero ni modo Es que vamos a continuar Continuando Con todo esto Es que esperemos Es que sigamos Teniendo aventuras A ver qué mano Nos toca que nos regalen Este día Eh, uy, qué pedo ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Y el bocho, verga? Ahí estaba, ¿no? Verga El bocho se convirtió En un Honda El bocho se convirtió En un Honda La verga Eh, déjate mamás A la verga, güey Ey, espérate Espérate, espérate Verga Ey, ya puede No lo dejaste más adelante No lo dejaste más adelante No, ay, ¿cómo lo dejaste más adelante? Si quiero de qué, güey Para mí que tú fuiste a la verga ¿Por qué yo, verga? Eh, güey, en serio ¿Qué verga vas a ver, güey? Para mí que tú fuiste, verga Esa nomada De que se suba sacada De que me lo roban, güey Esa madre por culpa Deja grabar esa mierda, güey Deja grabar esa mierda, güey Deja grabar esa mierda, güey No, verga Espérate, pues Te estoy diciendo que yo no fui, verga ¿Qué pedo, güey? Eh, güey, no mames No puede ser posible, güey Ahí está la llave, ¿no? Pues sí, güey Pero cómo puede ser posible Que para mí que esta madre fue Y luego hace rato Hace rato me preguntaste Que si te lo roban Para mí que esa madre Lo metiste para el video, güey Hasta pendejo, güey Yo no sé qué pedo, güey No, te pasaste verga Compas, creo que nos han robado El bocho de la muerte Te pasaste verga Te pasaste verga Te pasaste verga Te pasaste verga Creo que... Eh, güey, eh, güey Buen pedo, Rochin Ey, Roch Yo no fui, verga Ey, buen pedo, güey ¿Qué pedo, güey? Sí te pasaste verga La neta, güey Ey De la mierda, güey Te pasaste verga Bueno, amigos De verdad no sé No sé qué pasó con el bocho Este, creo que Que nos lo robaron En serio O sea, neta En serio Creo que nos lo robaron Porque no está aquí Está otro carro La neta Ey, güey Déjate mamada El de que está grabando La verga, güey Ey, verga Te estoy diciendo Que no, que, que Verga Si yo no fui, verga Ey, güey, pues que Ey, güey, te importa Más ese puto video Pero te estoy diciendo Que yo no fui, verga Déjate mamada Esa madre no está bien, güey Ey, güey, te estoy diciendo Yo no fui Yo como, verga Te voy a... A ver, ¿en qué momento Te voy a agarrar el bocho, güey? No mames, güey Muchacha ¿No vieron un bocho Que estaba aquí Antes de este carro? No No me acuerdo No ¿Pero lo veo? Sí, no está Ah Ey, güey, como Ay, qué vamos a hacer ¿Voy a irnos a pie o qué? ¿Voy a pedir un Uber? Ey, voy a pedir un Uber, verga Ven Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Voy a pedir un Uber Y vamos a buscarlo, vente Ey, compa Roig ¿Qué es tu madre? Voy a pedir un Uber, verga Y vamos a buscarlo Ey, mira, ven Te voy a decir algo Ven, 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 ven Es que te digo Ey, déjate Fue una broma No, no, no Mira, que me está parado ¿Qué pasó, Bernie? Mira, que por aquí No, no, eso no está bien Eso no está bien, güey Bro, es neta Es neta Sí, güey ¿Dónde le dejaste, milito? No, 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 no Ay, si hay una broma No hubiera eso No, no, no ¿Cómo es? Compa Creo que esta broma ha salido Ha salido bien Se ha enojado un poco el compa Fox Pero Ahí está el amigo lo que pasa es que yo le di la llave a miguelito yo le di la llave a miguelito cuando te fuiste al baño yo le di las llaves y este güey pues ya con la llave la voy a prender como lo moviste y bueno amigos estamos aquí yendo a donde dejó donde dejó el bocho de este cabrón milito donde pusiste el pinche 8 de la muerte de la verdad que se convirtió en un pinche aquí está el bocho de la muerte no si fue un balazo en año nuevo le cayó un balazo para los que no saben aquí en sinaloa culiacán la raza dispara al aire y un día está parado ahí en la casa y hay una balita pero el bocho no pasó está blindado esta madre la muerte viejo y bueno compas pues espero que les haya gustado este vídeo logró salir la broma la verdad sí pensé en un momento que el compa rojo me metió unos putazos en ese momento donde me empujó y todavía me seguía haciendo pendejo como que no había sido yo pero bueno muchísimas gracias compa rojo la raza esa es que te aprecia aquí en el canal machín haber dicho la broma con otra cosa tenia que hacerlo con lo mejor que se podía el bocho de la muerte miguelito muchísimas gracias con el hito se dedica a lo que es la fotografía no más que todo y acabo con la descripción como siempre les voy a dejar los links a las redes sociales del compa rojo de miguelito para que vayan se ocupan tomarse una fotito bien berni pues ahí va a estar el miguelito al 100 hace sesiones hace hace sexo oral sexar es que bueno amigos ya saben que si les gustó este vídeo y quieren que le haga más bromas al compa rojo denle la suscribanse al canal si es que no lo han hecho si ya están suscritos activen la campanita sé que está a un lado para que les notifique cada que subamos un nuevo vídeo oye oye el tiempo acuérdate que alguna alguna vez estuvimos platicando este güey yo que queríamos ir a un rancho queremos ir al salado sinaloa para todas las racitas que le gusta el ranchito vamos a ir al salado sinaloa vamos a ir con mi compa miguelito sabrita vamos a ir a aquí vamos a ir a tirar balazos al cerrito a tirar balazos para que vean lo que es vivir en sinaloa es que vamos a tratar de ir lo más pronto posible al salado si hay gente del salado aquí viendo este vídeo pónganlo abajo en los comentarios sé que quizá no hay mucha gente del salado pero si es que alguien del salado pónganlo abajo en los comentarios y seguramente vamos a vamos a vernos por allá así es que bueno ahora sí nada más que decir nosotros nos despedimos espero que estén poca maria saben que yo soy watsi yo soy compa rojo y yo soy miguelito sabrita así no va a quedar a ver qué bueno nos vemos fíjense un beso en su queso